¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va a ser tuyo! ¡Ey, Yamani! ¡Vivo, que así no la vas a recibir, pues! ¡Aquí va a ser tuyo! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Junior! ¡Junior, Junior! ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior, Junior! ¡Junior! ¡Junior, Junior! ¡Junior, Junior! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Controla, toca, toca! ¡Rápido eso! ¡Junior, Junior! ¡Junior! ¡Union, union, union! ¡Union, union, 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 union! ¡Union, union, union! ¡Union, union, union, union! ¡Union, union, union, union! ¡Union, union, union, union! ¡Union, union, union! Gracias. 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 Pito, Pito, más acá, más acá, más acá. Ven, 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 ven. Más a la izquierda, Más a la izquierda, Pito. Pito, más a la izquierda, Pito. Por ahí, por ahí, por ahí arriba. ¡Mucho! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévalo a la reina, llévalo a la arco! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Rapita, rapidito, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Escáralo, encáralo! ¡Eso es! ¡Escaragüí! ¡Se va a clavar! ¡Se va a clavar! ¡Escaragüí! ¡Escaragüí! ¡Dimid! ¿Listo? Referente, este de nueve. ¡Dimid! ¡Salucho! ¡Muévete! ¡Muévete recto, oye! ¡Salucho! ¡Salucho, mire! ¡No se lo falta, profe! ¡No, no, no, no! ¡Lleva esa pelota! ¡Lleva esa pelota! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venga! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Cierra, cierra! ¡Dale, dale! ¡Casi para adelante, casi! ¡Dale para adelante, gira! ¡Choclo! ¡Choclo, no te vayas hasta allá! ¡Oye, por fuera, pues! ¡Dale! ¡Para mala, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Entra, Caramala, entra! ¡Oye! ¡Rúsela! ¡No está la mala! ¡Junior! 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 ¡Tírala tú! ¡Para casa del taco! ¡Tírala directo tú, pues! ¡Pía, pía, primo, pía! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Escén va! ¡Escén va! ¡Escén va! ¡Me da! ¡Bien! ¡A mí gopa! ¡Vada Vladimir! ¡Vada Vladimir! ¡Vada Vladimir! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Vada tiene! ¡Sí lo que nos lleva! ¡Vada Polsn! Gracias. 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 ¡Sabe, sabe, sabe, sabe! ¡Sabe, 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 sabe! ¡Sabe! ¡Sabe, sabe! 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 ¡Sabe! ¡Sabe, sabe! Gracias por ver el video.